Es importante conocer cuál es la postura de las autoridades, precisamente el vocero y el jefe de comunicación social de la Policía Nacional Civil ha sido entrevistado por la reportera Maybol Saucedo ayer por la noche, donde se daba a conocer este video, esta brutal golpiza que es sujeta el subcomisario de Sololá y estas fueron las declaraciones de Pablo Castillo. La postura de la Policía Nacional Civil es en primer plano repudiar este tipo de acciones tomadas en contra de un miembro de la Policía Nacional Civil con 21 años de servicio activo a la patria, con un récord intachable, con una trayectoria realmente loable del subcomisario de Policía Nacional Civil, Edilberto López Godínez. Este subcomisario de Policía Nacional Civil era el encargado de la sección de operaciones de la Comisaría de Sololá, haciendo un buen trabajo en la contención del delito en esa área, logrando que la Comisaría Departamental de Sololá sea una de las que tienen menos incidencia criminal a nivel nacional. Sin embargo, él este día convoca una reunión junto con los alcaldes auxiliares y líderes comunitarios de este lugar de Panajachel para tratar temas relativos al robo y a la extorsión y buscar una forma de trabajar de la mano con las comunidades para poder mejorar las condiciones de vida en ese lugar. Tocando el tema de la extorsión, se recibe unas interrogantes por parte de los líderes comunitarios sobre un extorsionista de apellido López, de a quien se le había hecho un depósito a una cuenta bancaria de 30 mil quetzales en efectivo, producto de las llamadas intimidantes que realizaba a comerciantes de ese sector. Esto permite que ellos se equivoquen y de forma errónea la remetan brutalmente en contra del subcomisario de Policía Nacional Civil, que por coincidencia únicamente tiene apellido López Godínez. Sin embargo, no tiene ningún vínculo ni familiar ni ningún otro vínculo delictivo con el delincuente que ha sido notificado hace algunos momentos de una orden de captura en su contra que ha sido girada. Es muy importante mencionar de que este delincuente ya había sido capturado por la Policía Nacional Civil, se encontraba guardando prisión en la cárcel de Huehuetenango, en donde hoy nuevamente se le notifica una orden nueva por el delito de extorsión. Se trata de Gustavo Adolfo López, de 28 años, y esta orden de captura al delito de extorsión fue girada por el juzgado de primera instancia penal del departamento de Huehuetenango, firmada por el juez Walter Villatoro Díaz. Esto es lo que crea la confusión en donde se arremete violentamente contra su comisario de policía. Sin embargo, estas medidas de hecho son repudiables desde la institución policial porque violentan los derechos humanos, el Estado de Derecho y los procesos establecidos en ley dentro de nuestro país. Tachable, como intachable, es la carrera que tiene este subcomisario en el departamento de Sololá, pero tenemos más información para ampliar este tema y es don Olmedo quien nos la presenta. Así es, ya en la línea telefónica tenemos al subdirector de la Policía Nacional Civil, Estu Velázquez. Muy buenos días, ¿me escucha? Buenos días, comisario. Problemas de audio para podernos comunicar con él, para conocer luego de la posición que ya dio a conocer el secretario de Relaciones Públicas con relación a la posición que da la Policía Nacional Civil en este caso. Comisario Velázquez, ¿me escucha? Es importante conocer todas las posturas y cómo se está manejando este caso, porque es lamentable que un subcomisario que vela por la seguridad de la población de Sololá, pues tenga que pasar esta situación. Bueno, aprovechando que estamos platicando con el licenciado Talamonti, ¿esto viene también a causar alguna confusión con lo que se está trabajando desde el Congreso de la República con la jurisdicción indígena en las reformas constitucionales? ¿Esto podría venir a afectar o venir a hacer un diálogo más amplio acerca de lo que se está discutiendo en el Congreso de la República, licenciado? En primera instancia, esto afecta, definitivamente que afecta, porque si ha costado tanto un tema como es el de la jurisdicción indígena, con este tipo de acciones va a ser todavía más difícil llegar a consensos y llegar a diálogos. Pero definitivamente ese diálogo hay que mantenerlo, hay que sostenerlo y la labor que debe de hacerse en el Congreso de la República, junto con todas las autoridades indígenas de todo nuestro país, va a ser todavía muy grande. Es decir, llegar realmente a poder reconocerlo creo que va a costar por este tipo de situaciones que pasan. Y quiero añadir una cosa también que es muy dramático, estamos hablando de Sololá, estamos hablando de Panajachel, estamos hablando de uno de los lugares más turísticos en nuestro país. Este tipo de noticias, aparte de que son terribles porque significa un gran vejamen a una persona, a una autoridad, a la Policía Nacional Civil, pues también afectan a Guatemala directamente en el tema del turismo, en el tema económico. Las repercusiones que esto tiene dentro del tejido social, dentro de la imagen de Guatemala, son más profundas y más dramáticas de lo que las imágenes están viendo, que por sí son dramáticas. ¿Por qué? Porque cualquier persona en el exterior de nuestro país va a decir, bueno, no voy a Guatemala, porque miren lo que pasa allá, nos ven a veces, perdonen la expresión, como si fuéramos todavía un país salvaje. Y esto afecta nuestra economía y nuestra imagen. Bueno, Julio de Taramonti, gracias porque realmente este análisis es muy importante, pero vamos a ir ahora, ya tenemos en la línea telefónica al subdirector de la Policía Nacional Civil, Estu Velázquez. Buenos días, nos escucha. Muy buenos días, licenciado Francisco Olmedo. Aquí estamos ante la economía para responder del trabajo y de las responsabilidades que tiene Policía Nacional Civil en el cumplimiento de la misión. Ya, escuchamos ya que el vocero de la policía dio a conocer el impecable trabajo que realiza este comisario, que no ha sido señalado en ninguna oportunidad, ya con una buena cantidad de años de servicio. Pero la pregunta es, ¿ustedes ya interpusieron esa demanda ante el Ministerio Público para que se haga justicia y se logre llevar a los tribunales a quienes son responsables de este hecho? Sí, muchas gracias. El equipo jurídico de la Policía Nacional Civil ha estado trabajando desde ayer respecto a entablar una denuncia por parte de la institución policial. Sin embargo, como estamos observando, este hecho no necesita de una denuncia particularmente, dado que es una agresión, es un acto de violencia en contra de un funcionario público. Y al ser un tema público, las instancias correspondientes deben actuar de oficio. De esa cuenta, también como apoyo institucional, la Policía Nacional Civil está trabajando desde ayer en una denuncia más integrada para tener un soporte institucional nuestro comisario general, nuestro comisario de Policía Nacional Civil. Sin embargo, las instancias responsables tanto de la investigación, de la persecución penal y también de hacer un llamado al respeto de los derechos humanos y de los derechos de las personas son llamadas y son responsables también a apoyar a un funcionario público que es objeto de un acto prácticamente criminal como el que estamos observando. Nosotros, licenciado Francisco Medo, hemos sido muy claros y sobre todo muy responsables, uno, de apoyar al Policía Nacional Civil que trabaja con transparencia, que con toda voluntad entrega hasta su vida por este trabajo. Y también hemos sido muy responsables que cuando se señala a una persona y se encuentra responsable de algo que es irregular o algo que es irregular, es la misma Policía Nacional Civil la que actúa depurándose. Pero en este caso nos corresponde como líderes de la Policía Nacional Civil y es un mensaje para todo policía de la institución, que tendrá el absoluto respaldo que tendrá el absoluto respaldo en el cumplimiento de su misión y ante cualquier agravio, ante cualquier acto ilegal como el que estamos observando por parte de esta comunidad, cuando en una carrera intachable, totalmente transparente, ha vestido el uniforme policial, tendrá, como lo está teniendo hoy el subcomitario Uriel Godínez, el total respaldo para él y aquí hay otro tema muy importante, para su familia, porque la familia, la esposa, los hijos de cualquier persona y de cualquier funcionario público que no esté involucrado en ningún hecho, debe primeramente tener todo el respaldo moral e institucional lo que pueda representar para la familia y para los hijos, en este caso, de un policía intachable que está siendo observado en un video en donde criminales que se escuran bajo una supuesta legitimidad constitucional y por una manipulación de líderes negativos que lo que hacen es violencia y propagar y enseñar a los niños de esa comunidad cosas que no deben repetirse en este país nunca más a transgredir la ley. El subcomitario Uriel Godínez, como ustedes lo han referido, con 22 años de servicio, en este caso hasta el momento no hay ningún indicio, ninguna evidencia que lo vincule y al contrario, como nos pudimos dar cuenta ayer mismo, la Policía Nacional Civil, 24 horas antes, había capturado en Huehuetenango a una persona con el mismo nombre que tiene los vouchers que estas personas de la comunidad poseídas. Aquí el mensaje es el siguiente, licenciado Presumero, y agradecemos este importante espacio de telediario. Es un llamado y un reconocimiento a los líderes positivos de todas las comunidades que han, con nosotros, como Policía Nacional Civil, construido una sociedad más segura y que tenemos programas de prevención de asistencia a la niñez. A esos líderes les hacemos un llamado. No podemos replicar y tampoco podemos permitir que las acciones de líderes totalmente negativos para una sociedad que busca la paz, para una sociedad que debe establecer el Estado de Derecho, se sigan repitiendo acciones como las que estamos observando. Eso no es un liderazgo, eso es un acto criminal y eso es creerse, tenerse la potestad de aplicar ley con la propia mano y sobre todo con hechos infundados y peor sería, con hechos manipulados a sabiendas que lo que tienen ahí es a un subcomisario que lo que les ha ido a dar a ese departamento es orden y por qué no decirlo. Ha tenido que poner en su lugar a personas que se creían con poder para humillar, para violentar a sus propios ciudadanos. Aquí pasó algo importante, hubo algunos ciudadanos que trataron de defender a su comisario Rodríguez y fueron golpeados por esas personas. Aquí hay una investigación a fondo y el llamado es el siguiente, como lo hemos dicho. Somos respetuosos de los derechos humanos, somos respetuosos del marco legal. Comisario, una pregunta que viene al caso y es muy puntual, muy concreta. Se demuestra aquí, el mensaje es muy claro. No hay autoridad. O sea, un irrespeto total a la autoridad. Pero encima de esto, ¿cómo se puede nuevamente determinar, establecer que exista autoridad en este lugar ante lo ocurrido? Muy bien, la policía, la ley civil permanece en el lugar. Hay un refuerzo de un contingente especial de PNT Guatemala porque la mayoría de la comunidad que ha sido apoyada con captura de excursionistas, de violadores, de tratantes, de personas, de secuestradores, piden y respalda a la Policía Nacional Civil y muchas de estas personas a veces son intimidadas por estos grupos criminales que bajo manipulación de algunas personas pretende callarlos y pretende hacer de que apoye el retiro de la Policía Nacional Civil. Aquí se garantiza la seguridad ciudadana, la armonía y el respeto de las personas que conviven en paz, que conviven con un Estado de Derecho y también el llamado es a quien pretenda manipular personas o crear acciones violentas, va a ser detenido y llevado a un tribunal de justicia. Y este hecho del comisario Ariel Budenes que estamos viendo, que no es ninguna aplicación de derecho consecuenario, sino que es un acto criminal, va a tener las consecuencias que en ley corresponden y nosotros vamos a respetar el debido proceso, pero las obras de la aprehensión van a ser solicitadas ante el Ministerio Público con investigación que estamos realizando para que también ellos puedan actuar en el proceso. Y aquí algo importante, licenciado Francisco Ofeo, tenemos instituciones encargadas de velar por el respeto de los derechos humanos, tenemos instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y todo este cúmulo de instituciones que son llamadas a velar por esto que ha sucedido, tendrán que apoyarnos en su debido momento para llamar primeramente a la calma, llamar al debido respeto de los derechos humanos, al debido marco legal guatemalteco, porque esas son las responsabilidades y son las funciones que las instituciones y el del Estado tienen para poder velar y que circunstancias como estas nos sigan justificando. Gracias, comisario. Agradecemos el espacio y el total respaldo a nuestros comisarios, Yael Godínez, porque un policía que durante 22 años tiene una carrera intachable merece no solamente el apoyo de la institución policial, sino el apoyo de la sociedad guatemalteca que está cansada de ver estos escenarios y que muchas veces ha sido intimidada y, por qué no decir, ha sido hasta víctima de estos actos criminales de líderes negativos para una sociedad que busca la paz. Gracias, comisario, por esta entrevista que nos concedió. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que pueda ocurrir luego de las denuncias que se hacen y las órdenes de captura que se van a solicitar. Le agradecemos mucho su intervención.